Al final, las obras que dan la gente se van Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual Pero mami, pero al final Las obras que dan la gente se van Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual Yo quiero cantarle a la gente que coge lucha Yo quiero cantarle a la gente que coge lucha Que se encaprichan Que se incomodan Que no quieren aceptar la realidad Willy, por eso yo le canto a este mando Pa' que lo ayuden a reflexionar mi coro Al final, las obras que dan la gente se van Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual Al final, las obras que dan la gente se van Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual Tindero Tindero Pero no que no mi hermano, no que no No que no No que no Tindero Si sigue cogiendo lucha Va que tumba Antonio Y en inglés Oye, después no diga que no te lo advertí Y que la gente comenten de ti mi coro Tindero Al final, las obras que dan la gente se van Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual Tindero Al final, las obras que dan la gente se van Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual Tindero Pa' que tumba Antonio Pa' que tumba Antonio Si sigue cogiendo lucha Pa' que tumba Antonio Pa' que tumba Antonio Pa' que tumba Antonio Si sigue cogiendo lucha Pa' que tumba Antonio Yo te lo dije mi hermano Yo no iba a velorio Si sigue cogiendo lucha Pa' que tumba Antonio Pa' que tumba Talango Timbaro Tindero Si sigue cogiendo lucha Pa' que tumba Antonio Pa' que tumba Que tumba Que tumba Antonio Si sigue cogiendo lucha Pa' que tumba Antonio Timbaro Si la vida sigue igual Cuídate de Tindero Cuídate Cuídate de Tindero Si la vida sigue igual Cuídate de tumba Antonio Cuídate de tumba De tumba Antonio Si la vida sigue igual Cuídate de tumba Antonio De tumba Antonio Si la vida sigue igual Cuídate de tumba Antonio Tingo Talango Tingo Talango Tumba Antonio Tingo Talango Tingo Talango Tingo Talango Tumba Antonio Quédale Tingo Talango Tingo Talango Tingo Talango Tingo Talango Tingo Talango Tingo Talango Si la vida sigue igual Si la vida sigue igual Cuídate de tumba Antonio Lo dice por y cucurucho, caramelo, chocolate. Si la vida sigue igual, cuídate de tumba Antonio. Cuídate, cuídate de tumba Antonio. Si la vida sigue igual, cuídate de tumba Antonio. Tímpelo, al final, al final lo digo como es. Si la vida sigue igual, cuídate de tumba Antonio. Al final, las obras que dan la gente. Se van, otros que vienen, las continuarán. La vida sigue igual. Al final, las obras que dan la gente. Se van, otros que vienen, las continuarán. La vida sigue igual. Al final.